para hacer una explicación sobre la puerta de vidrio ya por ejemplo yo tengo 600 por 300 600 por 300 digamos que es en mi puerta ya es en mi puerta terminada pero a mí me piden que tenga vidrio en el centro o sea que le ponga un vidrio aquí yo le voy a poner de repente un marco de 60 y por acá también le pongo un marco de 60 y lo demás es vivir entonces iría acá una división y acá una división entonces sería así no yo voy a trabajar con uno solo 18 milímetros este dato lo voy a borrar ya está entonces todo empieza con un listón pero para eso yo tengo que saber la medida total de la puerta o sea en mi despiece haría un despiece como si fuese una sola puerta no o sea yo tengo por ejemplo un mueble de 600 o perdón un mueble de 800 considero para este despiece la medida total de mi mueble lo divido entre o sea le descuento su espacio de luz si es que son dos puertas y considero a este mueble que va a tener puertas de vidrio como una puerta terminada como una puerta común y corriente ya después yo voy a voy a armarlo y tratar de que quede lo más exacto posible en la medida ¿no? bien estaríamos hablando que voy a pedir un listón por 60 centímetros y le voy a poner tapacanto sobre sus cuatro lados le pondría tapacanto en sus cuatro lados tapacanto grueso y le pediría a la tienda que le haga un corte aquí que le haga una ranura o sea voy a llevar un dibujito así así como un cuadradito ¿no? llevo un cuadradito donde indique que este es 60 y este es 18 ¿no? y que acá yo le voy a poner una ranura de 10 y esta de aquí no sé no sé ahorita porque yo tengo que saber cuál es el espesor del vidrio si yo uso un vidrio de 4 milímetros la ranura tiene que ser un milímetro más si yo uso un vidrio de 6 milímetros la ranura debe ser de un milímetro más entonces la ranura para el vidrio va a depender del tipo o espesor de vidrio que tú hayas elegido para esta ranura después yo darle un milímetro más ya por ejemplo yo digo voy a usar mi vidrio ese vidrio que hice ya que voy a dejar un vidrio mochera acá tengo mi vidrio que tiene 4 milímetros mi vidrio tiene 4 milímetros entonces mi ranura va a ser de 5 10 milímetros de profundidad 5 milímetros de espesor ok eso es lo que yo voy a pedir en tienda la tienda me lo va a me va a entregar yo le voy a pedir un listón de no sé de 600 por ejemplo 600 por 60 y ahí le pido cuánto grueso cuánto delgado cuánto grueso se sugiere y luego luego lo que yo voy a pedir es voy a pedir mi vidrio voy a pedir mi vidrio acá voy a hacer la ranura para que entiendan cómo va a ser profundidad 10 2.5 ahí ya vamos a hacer su ranura o sea el cortador va a entender el dibujo y le va a hacer una ranura así ya así se va a hacer la ranura luego luego yo voy a tener dos piezas iguales no nuestra puerta medía 600 no 600 no 300 300 ahí está aquí una vuelta no ya ya listo a ver si nosotros utilizamos despiece ¿no? porque la idea es que poder calcular el vidrio sin hacer sin hacer el sketchup ¿no? a ver yo tengo esta puerta que mide 300 que mide 300 ya ¿qué es lo que yo necesito hacer? calcular la calcular la medida de mi vidrio ¿no? ¿cuánto va a medir mi vidrio? a ver es igual que el sistema del MDF es igual un milímetro siempre de juego yo tengo 300 menos 120 menos 120 no porque tengo 60 de todo este listón y 60 del listón ¿no? menos 120 estaríamos hablando 300 menos 120 180 ya entonces aquí yo voy a tener 180 en medida de esta parte interna esta parte interna todavía no entraba la ranura entonces ¿para qué entre la ranura? si yo le he dejado la ranura de 10 entonces mi vidrio va a entrar 9 solamente ¿no? o sea más 18 ¿no? 9 para la derecha y 9 para la izquierda sería 198 sería la medida de mi vidrio más 18 sería 198 eso sería la medida de mi vidrio o sea tengo un milímetro de juego ¿ok? compraría un aplicador de silicona busco en Sodium un aplicador de silicona silicona cristal o transparente y se aplica silicona en toda la zona interna de la ranura ¿no? primero se aplica silicona a buena proporción ¿no? adentro adentro no por fuera adentro ya se aplica la silicona y ya una vez que tienes la silicona ahí puesta fresco el vidrio se pone se pone en la parte interna tú aplicas la colocación del vidrio ahí que entre ¿no? que entre ya al momento que el vidrio va a entrar la silicona va a salir se va a bueno déjalo que seque déjalo reposando sobre una mesa le puedes aplicar un poco de peso le puedes poner de repente sobre esto le puedes poner unas tablas de melamina ¿no? sobre una mesa obviamente recta le pones unas tablas de melamina para que asiente y lo dejas secando para el día siguiente ya la silicona que salió la silicona que salió lo limpias al día siguiente también no lo limpias el mismo día porque la silicona es tiene como un aceite como una grasa cada vez que tú lo vas limpiando se va agrandando se va agrandando en vez de limpiarlo ensucias 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 así mejor para no hacer ese desastre lo dejas que seque al día siguiente ya estando seco te agarras una cuchilla le pasas la cuchilla por el vidrio así al ras de la melamina como si estuvieses refilando el tapacanto y la silicona sale sin necesidad de limpiar si la sale bueno eso es lo que se debe hacer y ahí ya puedes hacer la perforación eliges la mejor cara haces la perforación para tu bisagra y ya pues ya está ya está en tu puerta gracias 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 gracias